La separación física con nuestras niñas y niños se puede dar por múltiples razones. Un viaje, la entrada al jardín infantil o colegio, la vuelta al trabajo o la separación de los padres. Es absolutamente normal que a los niños les cueste separarse de sus figuras de apego, aquellos con quienes se sienten a salvo y seguros. Sin embargo, hay algunos tips que podemos utilizar para lograr que sea un poco más ameno y tranquilo este proceso. Anticipa lo que va a suceder. Si te vas de viaje, cuéntale cuándo te irás y por cuántos días. Explícale con quién se va a quedar. Eso irá disminuyendo la ansiedad que puedas sentir ante el viaje. Recuerda que comunicarnos siempre es la mejor estrategia con nuestros niños y niñas. Por ejemplo, la llegada de un nuevo cuidador, una educadora o encargada puede generar ansiedad por separación en el niño o niña. Haz que se conozcan antes, que esté por momentos más cortos, ayudando a establecer un vínculo y que comience a generar confianza en él o ella. Siempre despídete. Quizás va a quedar llorando de igual manera, pero es mejor entregarle la atención completa durante un tiempo corto, darle un beso y un abrazo rápido y confiar que estará muy bien donde lo vas a dejar. Si ya te despediste, no regreses al lugar donde está él o ella si no es necesario. Cumple tus promesas. Si dijiste que ibas a llegar a la hora de almuerzo, que así sea. Eso desarrolla la confianza para sobrellevar el espacio de separación que tendrán. Que tus lágrimas y angustias sean transformadas por confianza y alegría. Porque tu hija o hijo estará bien con quien decidiste dejarlos. No te olvides de ello. No te olvides de ello. ¡No te olvides de ello! No te olvides de ello. Gracias por ver el video.